Muy buenas tardes, caballeros, soy TractionSed, bienvenidos a una nueva campaña, vamos a empezar una campaña con los Cherokis, que consiste en hacer el siguiente logro, mira, es bastante chulo, se llama, lo quiero sacar desde siempre, este logro está presentado en el juego desde el Conquest of Paradise, creo, y se llama No es un sendero de lágrimas, o No Trail of Tears, como queráis llamarlo, Dice, posee todos los cores en las trece colonias, como los Cherokis, con todas las instituciones abrapadas, es decir, que es una partida que ha de llegar bastante lejos, pero bueno, quizá podemos aprovechar para sacar otras cosas, os enseño, por cierto, mira, las cerraciones, sería bien guardarlas, voy a ponerlas por aquí, Pero las regiones coloniales es básicamente toda América Oriental Colonial, si no me equivoco, esto es un poco la región de las trece colonias, y hay que hacerse con eso, entonces, tengo ganas de jugar en Norteamérica, han sacado yo un Hotfix, debería ser jugable ya la zona, Y tenemos bastantes cosas con los nativos, vale, entonces, por ejemplo, tenemos la religión totemista, cada vez que han mocho un antepasado nuestro, pues tendremos aquí un poder permanente en principio para toda la partida, veremos que tal, tenemos también, eh, ok, tenemos las ideas indígenas, tenemos algunas bloqueadas, como que por tema de que somos nativos, Que bueno, no es tan mal, ya las veremos, intentaremos pillarlas, obviamente, creo que tenemos alguna reforma también, propia, tradición terrestre, tradición de viaje estacional, no sé, está, está cambiaría la cosa, entonces, vamos a ver que tal, podemos hacer federaciones también, y luego podemos migrar, que no nos interesa hasta que la devastación sea muy alta, en esta provincia, como veis, suben 0,20 al mes, Entonces, entonces, bueno, vamos a ver que tal vamos con rivales, eh, los que no se han marcado, en principio no tengo intención yo de, invadir a mucha gente, al menos de momento, vale, y me daría mucho formar una federación, eh, monarquía feudal, canas de guerra, a nivel 2, interesante eso, tenemos infantería meríndia, Que es basura, obviamente, vale, y tenemos misiones, la gente principal, tener más 30 de prestigio, nos da menos coste de consejo y reputación diplomática, exportaciones botánicas, somos el poder más comercial, más fuerte en la bahía, Xesapic, Xesapic Bay, variables de presa, Creete tuviera más tropas que nosotros, unir a las tribus, ok, esto es tener prestigio y matrimonios reales, hacer un ejército de al menos el 100% del límite de fuerzas, País de las cuevas, uno de los muchos nombres que se da a nuestra gente significa los que habitan las cuevas, y de hecho es un nombre que encaja con nosotros, La tierra que rodea nuestras aldeas es tan escarpada como la naturaleza de nuestro pueblo, tenemos que controlar dos provincias, Ah no, construir un gran sendero en nuestras provincias, ok, ahora hay un montón de misiones, la mujer amada, una griga o mujer amada, es elegida por su valor en combate, Su sabiduría en la vida y su integridad y dedicación a la verdad, esto es si tenemos una hembra como gobernante, una heredera, o una consejera, ¿no? Clan materno hasta el final de la partida más moral, menos 5% de costa de consejeros y más oportunidad de consejeras, ok, Montículos elevados, rueda medicinal, agricultura, modernización, bueno hay cositas que hacer, ¿no? Hay bastante furro por delante, podríamos empezar a intentar haciendo lo del sendero, el gran sendero, más soldadesca local, ok, En cualquier caso tenemos que conquistar a alguien, obviamente a los que nos odian no, vamos a intentar hacer una federación, A ver si ya no están rotas como el otro día, ingresar en la federación, invitar en la federación, ¿nos acepta un país teóricamente? Esto es de aquí, vamos a llamarla la federación, vale, ¿y esa es mi cultura? Sí, en principio podemos ir metiendo iroqueses, vale, habría que llevarse bien con varios, tío Vale, sí, hacer unas relaciones por aquí entendiendo que estos son iroqueses, ya más sí, no es cultura aceptada, Necesito ver el mapa cultural, importante, culturas aceptadas, mapa de culturas, vale, o sea, estos son iroqueses que son las nuestras, Entonces tenemos que intentar meter a los cheroquis, ¿no? Todos los cheroquis que podamos, Entonces yo, por ejemplo, si hago vasallo a alguien, contará Este, por ejemplo, invitará a la federación Entonces tengo que invitar a todos los que puedan, ¿no? Sería un poco la gracia, lo que no es alianza en sí De hecho, alianza curiosamente no aceptan, pero en federación sí Ok No acepta a nadie más Ah, sí, no tengo diplomáticos, calla Vale Claro que hay que ser rápido porque si no ingresan en otra federación ellos Aquí Antiguadón Están aquí en el norte Vale Y puedo meter a alguien más ahora Miamis Vale Cohesión federal 0,50, cambia en menos 0,30 Porque tus carones es más fuerte que el líder de la federación, o sea, debe hacer tropas Vale, porque no nos podemos permitir que sean más fuertes que nosotros Igualmente tendremos que completar una misión por ahí Necesitamos prestigio Que está aquí Disturbio nacional, me gustaría uno que diera prestigio, tío Pero vamos a tener a nadie Bueno Vale, pues vamos a hacer tropas de momento Y lo suyo entiendo Bueno, podríamos empezar humillando a alguien Nación desarrollada Humillar rival, adoptar el renacimiento Tener al menos 5 vasallos distintos al mismo tiempo Eso no sé si lo han cambiado Vale, me dan una alianza Estos pavos de aquí Ok Pues yo quiero conquistar a estos O atacarles o algo Bien, siento y la madre, ¿no? No me lo puedo permitir Bueno, si podemos completar alguna misión El mercader Vamos a ponerlo aquí a transferir Que realmente da bastante igual Vale, y a nivel de consejeros pues obviamente no vamos a colocar a nadie ¿Cuántas tropas necesitamos para las aves de presa? 5 ¿Y este era el límite de mantenimiento? En principio el límite es 6 O sea que Probablemente No sé cuántos estoy haciendo Vale, pues este ya será el último ¿Qué tal tenemos de general? Ok, supongo que se le da bien viajar Le gustan los viajes Un poco cocho la verdad No se ha salido, pero bueno Entonces claro, el tema es Por un lado sacar cosas con la federación Es que son más poderosos, ¿eh? Y hay uno que no es si lo que es Miami's no es si lo que es Debe ser más fuerte, tío O sea, tienen 7 unidades o más ¿Cómo pueden tener tantas? Vale, creamos un ejército más moral Que a veces presa por qué no Voy a hacer un soldado más Mira, esta música no la he oído casi nunca Preparación cauta No conozco Vamos a hacer este soldado A ver si nos permite completar alguna misión más Y en principio, pues eso Hay que invadir a alguien O ver qué pasa Este es más viable Pero siguen tirando muchísima gente, tío Necesito, supongo, aliados Ofrecer condotiros No tiene sentido para mí Que los condotiros funcionen en esta zona Por cierto Vale, 7 Sigo teniendo el premizador ¿Lily? Como tienen tantas más tropas que yo, tío Tuscaroa ¿Qué tienen estos 8 mil hombres? No me lo creo Ni de coña Entonces el tema entiendo que es migrar A provincias que estén muy bien Pero ya habría que mirar un poco el desarrollo ¿Sabéis? Intentarme... Por ejemplo, esto de aquí Chesapik Está brutal, ¿no? Y Sati supongo que estaría bien también, ¿no? O sea, ir viendo cosas de estas O sea, yo podría migrar aquí Pero no me interesa de momento Claro, pues yo quiero que esto suba, tío Es que no me creo que cambie en 0.30 al mes Ni de coña No tiene ningún sentido Mirables de presa lo podemos completar ¿Cómo que ha sido tanto prestigio, tío? 100% haciendo guerras de... Guerras equilibradas, ¿no? De humillación y tal Es que estoy viendo si me desbloquea algo Que podamos utilizar de forma útil Creo que no es el caso El gran sendero son 100 de oro Y de momento me temo que no puedo invadir a ningún pavo Pero podemos llamar a Chiajao O sea, si llaman 11k Pero es que ellos tienen muchísimas tropas, tío Tiene una alianza súper tocha No sé cuál de estas dos humillaciones tirar Y a estos de aquí Chiaja no vendría Y a estos... 16k A ver si petamos a unos nada más empezar Yo creo que está ganada la guerra Está acelerado con Ichisi Es que igual no nos renta Estar en federación con ciertos países, ¿sabéis? Por ejemplo Miamis creo que lo podemos echar Supongo que no para la federación La E-Federación Pero sí, Miamis Supongo que lo podemos echar Expulsar de la federación Y entiendo Entiendo Que de hacerme yo con tierras de estas Que entonces tengo que atacar a alguien A Lishwa este lo tengo que atacar 100% Poguatarns ¿Dónde están sus aliados? ¿Y cuáles están lejos, tío? Es que tendría que venir yo con alguien más Necesito algún aliado más Tuscar ahora tú me harás alianza, ¿no? Bueno Y no acude ninguno a la guerra Hombre, podemos acumular favores Y que nos ayuden, ¿no? Así como idea Supongo que podemos hacerlo, vamos Congraciarse Puedo acumular favores Y que nos ayuden a la guerra Es la forma más diplomática que se me ocurre Si, en principio sacamos bastantes favores al mes Voy a subir la velocidad Y cuando tengamos 10 favores Les decimos que nos ayuden a la guerra Creo que son 10 favores Creo A ver Favores Pedir prepararse para la guerra Son 10, vale Vale, perfecto Pues le decimos a las dos que se preparen para la guerra Y que nos ayuden en uno de los dos frentes En principio humillamos a alguien Y le diré sacar prestigio Y si pudiera poner un consejero de prestigio Sería la polla Pero creo que no es el caso Jefe, este es muy malo, tío Así conseguimos que amoche Qué guapo el modelo, tío ¿Qué está pasando? Vale Vale, cuatro favores Espero que nos ayuden, tío Y si no al menos que moleste un poco, sabéis Y respecto a la federación Supongo que me tiene que cargar a alguien Tío Menos 0,40 Son más fuertes que yo Qué sentido tiene Yo me estoy pasando del límite Cuando estemos muy altos de devastación Vamos a migrar Regalo al estado Precio 10 de prestigio Del tirón, vamos Yo hara Así están muy tochos, tío A ver, la idea es ir a por estos Is we Sí, yo creo que la idea es petar a estos Es lo más viable, tío Empezar aniquilándole el ejército Aceptar todas las misiones Le aniquilamos el ejército Le asediamos Y ya a partir de ahí vamos viendo No sé si compensa Bueno, no sé hasta cuánto habría que estar aquí 0,28 al mes Habría que mirarlo Es que no sé por qué guiarme más Si por las tierras de pastoreo marcadas Ok En principio la idea es reformarse lo antes posible Somos tradición de cacicazo Hay bastantes, ¿no? Modificador mensual de progreso de la reforma Capacidad de combate a la infantería O menos coste de la tierra tribu Supongo que lo mejor es la capacidad de combate De la infantería, me parece la polla Vale, cuando estamos en 10 favores con los dos Vamos a proceder al ataque Si podemos A ver si vienen, espero que sí Estos aportan 4.000 Y estos unos 6K Está bien, tío Vale Que vuelvan ya Va entonces Podríamos pedirle dinero O soldados Pero le vamos a ir a que se prepare para la guerra Y a ti igual Vamos a movernos aquí Y no acuden Es que creo que no ganamos, tío Yo creo que no ganamos, tío Esto sacudiría alguna guerra conmigo Vamos a volver a acumular favores con ellos Quizá tendría que haberme esperado hasta los 20 Quizá hubiera sido lo suyo, tío 20 favores Yo creo que te ayudan 100% Porque ahí te deben Te deben de todo ¿Y aquí cuál sería la idea? Esto se lo está federado con uno El problema es que tiene una alianza, ¿no? Es que creo que a este le ganamos 100% En cuanto nos ayude a alguien A ver Quita que tienen 6K Serían 7.000 contra 10.000 Aprox Pero tienen que venir a ayudarnos a la guerra, tío Si no, no hacemos nada Demasiadas relaciones ¿Puedo poner un diplomático? Mira, reputación diplomática Esto puede hacer que no suba más rápido la confianza Día de cacería Hoy es un buen día para cazar Y Tristoe se ha despertado con eso en la cabeza Se acerca a sus hombres Y dice que desease ir a cazar Uno de los mejores expertos Se acerca y te pregunta qué hacer Bueno, fallamos al tiro Matamos al animal Y podemos ganar prestigio Pero ya estaba bastante bien ganando prestigio, la verdad A ver si se muere este rey, tío Auténtica basura de pavo Y eso en principio Acumulamos Más favores con esto Pasa que no estamos ganando mucha pasta, ¿no? Pero bueno, estamos acumulando puntos, supongo Igual subir rápido de tex militar nos podía Bueno, tampoco creo que Pero yo ahora se está hinchando, que flipas Venganza de sangre menos soldadesca En nuestra capital Es que no sé cuál sería el punto ideal Supongo que el máximo es cien de devastación Entonces ahí ya a migrar Mira, Lenapes quiere ingresar en mi federación ¿Qué eres, Lenapes? ¿Eres Sirokes? ¡Mierda! Le he rechazado sin querer Es el Delaware No es cultura aceptada Sería liada Estos me odian, tío Que liada lo de la federación Pero es que no puedo ser yo más Tocho, tío Es imposible La vamos a cargar Quizá debería cargarme a la gente, ¿no? Quizá me los debería cargar, tío Tus Karoa Hay dos que me tendría que cargar Quizá con un soldado más Ya podríamos, ¿eh? Ya serían leales Pero voy a hacer un soldado más Igual sí Echar al consejero Vamos a ver si estarían dispuestos a ir a la guerra No sé si acumular hasta los 20 Porque supongo que lo de prepararse para la guerra Ya se me hubiera pasado Estoy por acumular hasta los 20 Por asegurar Y... Es que la primera guerra va a ser la complicada, tío A partir de la primera ya También es cierto que igual si migrásemos Estaríamos a ganar como más puntos Pero es que tampoco es tan buena provincia, tío Molaría llegar al mar, tío Chesapeake me ha molado un montón, tío Me encantaría pillarla Llegar hasta ahí sería la clave No... O sea, lo veo un poco complicado quizá Pero bueno Vale, la idea es que se preparen para ir a la guerra Y que nos llevan 10 favores igualmente Para que acudan Si yo a este pavo sé que le gano, tío Y solo quiero el prestigio, en realidad O sea, va a ser una guerra puramente Cosmética Para quitarte... O sea, no quiero quitar territorios De momento, vamos Vale Ganamos 0-10 Al menos ahora Bien Llega un consejero A ver, vamos a generar consejeros y tal de momento A ver si tuviamos Pasta Es que esa carga más soldalesca Mira, a menos que os esté consejero, tío Lo que pasa es que esta es súper cara O la reputación diplomática sería la polla también Grandes montañas humeantes Mira, 50 más de administrativo, ¿no? By the face Casi lo prefiero No sé si sale en algún sitio Lo de que esté preparado para la guerra O un diplomático más sería la polla, tío Entonces la idea es Pillamos Eh... Estas dos misiones A... Ya ahora tengo el ejército superior Voy a hacer un soldado más Son baratillos Si con esto les supero, tío Ahora veremos 0-20 Soy más fuerte que uno Pero no que los dos Hago otro Y quito al consejero Estamos bastante altos Me paso por mucho, supongo Pero bueno Me ha quitado el consejero Hasta luego Que nos venía bien para sacar los favores antes Pero bueno Ya estamos bien Menos 0-20 al 10 ¿Cuántas tropas tienen, tío? Qué locura Podríamos poner impuestos, ¿no? Cuando estamos en la guerra Sí, seguramente Saco otro más Ya es mucho en mi opinión, ¿no? Pero bueno A ver si basta Es que es un menos 0-20 O sea, me parece súper bestia, tío Entonces se da rollo un punto entero Y sigue siendo más fuerte Pues nada El Eri ese Es una puta locura Se han mudado Vale Se han mudado Vale, vamos a esperar a que termine este Vendrían todos Y sin prometer las tierras No hay falta a mi consejero Sí, ¿no? Buah Vale Vamos allá Guardamos los favores para otro momento Voy a esperar Vale Pillamos Crear un ejército Nos da moral Y aves de presa Que también nos da moral ¿Y esto qué era? Somos al poder comercial más fuerte, ¿ok? Podemos completar esto Nos da más 5% de eficiencia comercial Y más recuperación de la soldadesca ¿Ok? Entonces esperamos un mes Perfecto Y lo vamos a sacar Deberíamos aniquilarle Tiene aliados Pero bueno Llamamos a todo el mundo 1 de enero Deberíamos aniquilarle Vamos con mierda de general Pero bueno No quiero perder prestigio, tío Bueno, vamos a sacar No sé qué casos que le he dado Ahora que me fijo Y no le ha aniquilado Qué putada No le ha aniquilado, tío Ah, no le ha aniquilado Puta madre Bueno, vamos a asediarle, ¿no? Entonces la idea Sí o sí Es Por cierto voy a poner Impuestos La idea Sí o sí Es humillar Luego en otras guerras Ya nos pensaremos Conquistar Lo que sea Tío, nuestra Federación se va a la mierda A marchas forzadas Qué locura Es como muy bestia No, o sea No entiendo Quizá deberíamos Internar más content Tío, pero es que Tampoco tenemos O sea, no sé A quién meter O sea, la gente en general La quieres conquistar ¿Sabes? Poguatans me manda a paz Ocupado por mí Le saqueo la capital Reparaciones de carga Y su dinero, ¿no? Un clásico No sé si renta mucho Se ha quedado en la capital Pero bueno Algo pillaremos Guau, puede caer Esta fortaleza ¿Cuántos? Hay 170 defensores Digo, madre mía Como perdamos El asedio es patético O sea, igual hemos perdido No lo sé Vamos a limpiar Estos tíos Pero el tema Es que yo quiero Pillar estas tierras Entonces, ¿cómo se las quito? Tendremos que hacer Una disputa ¿Cómo se llame, no? Una disputa fronteriza Vale Estamos en garra Ah, vale Lo están asediando Perfecto Vale Están muertos Deberían Deberían morir aquí ¿En verdad? Vale Vamos a dar paz Separada de estos también No puedo sacarle la capital Reparaciones Y todo su dinero Vale Solamente yo no me llevé Mucho de eso En verdad Pero bueno Y a ti a ver ¿Qué te puedo pillar? Enseñar músculo ¿En serio se puede enseñar Músculo en esta zona? ¿Ok? A ver Humillar 100% Reparaciones de guerra Y tu dinero 15 educaditos Muy ricos Vale Pues Ahora lo siguiente A los Yoara estos Moraría muchísimo Un conflicto fronterizo Tío Pero Mis aliados no vienen Entonces Vamos a Congraciarnos Con nuestros Con nuestros Aliados Que uno de ellos Es Tuscarova Subirle más puntos Y estos Podemos entrenar Ok Pues que entrenen ¿No? Aquí tranquilamente Ya haremos el Sendero ese Es que aquí Estoy como Capado Tío En plan No puedo Bueno Aquí podría emigrar Lo considera Aparte de su hogar Ese hogar Daría Un conflicto De algún tipo O sea Podemos emigrar Aquí si queremos O sea Mi objetivo Es llegar a Chisapik O sea Que no sería Mala idea Ir migrando Así Tenemos mucha devastación Tenemos ya 50 devastación Vamos a emigrar Vamos a esperar Un poco A que baje Esto a cero Y emigramos Aquí con toda Nuestra polla Cero Vale Cuesta 50 Poder militar Ok Ok Conflicto Fronterizo Vale Ya empiezo A explotar Este territorio Y claro Yo si lo quiero Mejorar Es una putada ¿No? Porque Claro Es una putada ¿No? Si quiero mejorar Este territorio Porque voy a mirar En algún momento Salvo que nos Reformásemos ¿Ese crecimiento Y desarrollo Tribal ¿Qué significa Este tío? No lo entiendo No sé ¿Qué significa? Robanoque No sé ¿De qué me suena Robanoque? Vale Quiero que quieran Venir estos Se han aliado Al enemigo Cierto Y Etowa O sea Estos no tienen sentido Mejorar las relaciones Entonces Vale Eh ¿Dónde está Mi otro aliado? Etowa Necesitamos Favores contigo Vale Y aquí Podríamos Esto es mío Pues aquí En principio No se mueve Ninguna Tribu Enemigo Ahora sí Yo quiero Ir a parte De esta cara Bueno Sí que Entendela A ella Al menos Yo quiero ir a parte De la cara En general En general Estar Entonces ¿Hago edificios O no hago edificios? Entiendo que Si me Si migro Este edificio Deja de estar ¿No? O sea Tendría que tener Dos provincias Y hacer el edificio Entonces ¿Qué tal vamos De prestigio? Pensaba que había Pillado más prestigio Ok Esto es almirado También Tuscaroga De verdad Que no quieres Atacar a estos tíos Es que me da pena Pegarme con tuscaroga Que eran mis colegas ¿Qué tal va nuestra federación? Cambia en 0.60 Al mes Ok ¿En serio? Hostia Ahora está subiendo Ah mira Desarrollo tribal Ok Esto va subiendo El desarrollo tribal Supongo que al final Como que te federas Y pillas todo ¿Sabes? Mira la cantidad De puntos que tenemos ¿Se puede desarrollar? Claro No puedes desarrollar ¿Tiene sentido? Ok Claro ¿Y renta a pillar las techs? No creo ¿No? ¿Y qué renta hacer Con los puntos? Y ahí tengo mis dudas Claro O sea Si queremos ir conquistando Toda esta gente Pero rentará más Va a ser una mega federación Entiendo Ningún miembro es más fuerte Que el líder de la federación Nice Necesito meter más Siroqueses Voy a poner El mapa de jugadores No me sirve de nada Voy a poner aquí El mapa de las culturas Vale Entonces te voy a meter Expulsar de la federación Y ingresar en la federación Nadie Vale Vale O sea que voy a intentar Derrotar a esa federación O algo similar Vale Voy a dejar de conglaciarme con estos O sea que voy a llamar a estos dos Ya este le podemos petar Y podemos ir echando a la gente de la guerra A ver Es un poco arriesgado Es un poco bastante arriesgado Tío Y atacar a mi propio aliado Imposible Y atacar a este tío En el 65 Y a esta Viene Joala Y vendría Tuzcaroa también Conflicto fronterizo tribal Llamo a todos Vale Pero vamos a entrenar O sea vamos a dejar de entrenar Viene Tuzcaroa O sea que Si hacemos Focus a Joala Y nos lo comemos Deberíamos tener todo Como mucho más sencillo Deberíamos Vale Un mes más Perfecto Entonces Alt Amaha Conflicto tribal Llamamos a todo el mundo Nos sacan un poco de tropas Pero no debería ser Clave No deberíamos tener La penalización por cruce Porque tenemos 6 de maniobra Pues si que la tenemos Ah bueno es por terreno Que es bosque Ok Y no huyen aquí Por supuesto Vale Vamos a intentar echar a Joala Primero Full focus Y después vamos viendo Otra cosa Podría intentar sacar un general Realmente Un general decente Claro el problema es que echan a mis aliados Pero bueno Si van limpiando un poco los asedios por ahí Van a perder esa batalla Vale Pues estamos un poco en manos Estamos un poco en manos De ir derrotándoles De echarles lo más rápido posible Pero esto va muy rápido Mierda Pues igual es partida esto Puede ser A ver si hacer un contraataque Voy a sacar un general A ver si tenemos uno de asedio Ah bien Va a acabar esto a tiempo tío Que pena Si consiguen contraatacar aquí Sería la polla No le he dado tiempo Le van a echar ¿no? Y parece que no le echan Joder Ojalá poder Levantar este asedio tío Y ese también Pinta un poco más la guerra Siendo honestos chicos Yo es igual Suben a la textos ya 49 Si Ahí está Le han echado de la guerra Putada grande Vale Le puedo quitar el territorio Le puedo quitar tierra tribal Pero no quiere No ocupa más fortaleza En el área Esto sí que me lo acepta Voy a pedirle esto mismo Curiosamente no aceptaron Una paz del 100% Voy a aceptar esto Para lo que pueda servir Y así podemos llegar A este asedio tío Sigamos esta batalla Y esperanza tío Este general está de puta madre Para la época que es Venga refuérzame Venga coño Vale Se estampan estos Perfecto Perfecto Aniquilados Bueno no nos hemos aniquilado Misión realizada ¿Cuál? Grandes ingresos ¿Qué nos da esto? Menos coste de construcción Y tiempo de construcción Vas a aceptar eso Ahora mismo Vale Tenemos que seguir echando gente Tío Oh están asediando aquí Los Tuscaroa Que grandes coño Vale Vamos a por Chisca Por ejemplo Que aquí podríamos Podríamos recuperar Este asedio rápido Vale Dime que terminas esto Bueno no se vea Ni que están asediando Por ahí Que bueno Vale Se puede ganar Se puede ganar Tío Uff Está muy tenso esto tío No me ha pillado Ninguna touch Este momento Vale Me viene asediada Tuscaroa Igual debería yo Jugar de manera defensiva Mejor Ya que están a punto De terminar este asedio Es más seguro tío Vamos a jugar De manera defensiva Y han tomado El asedio Perfecto tío Echamos a otros tíos De la guerra No sé cuánto Estarían aportando Pero les echamos tío Vasallo Pero no me lo puedo permitir Si fuéramos sobrados Hacíamos alguna Amarronada tío Pero no es el caso No puedo saquear No le hemos tratado Dinero Pues mira Le hemos quitado Tropas Seguro tío No me da tiempo Conseguimos pelear Aquí está de puta madre Comerciantes Sin asignar Pero ya que había colocado Aquí uno Ok Lo volvemos a mandar Quizá para un general De Disciplina Hubiera sido la polla Ahí está Si le pillamos aquí En fortaleza tío Nice Uf Mucha peña aquí Bueno es buena batalla Igualmente Perfecto Y le hemos aniquilado Vámonos Vale de locos De locos Esto pinta muy bien Ahora No es que más le vamos a querer Quitar a esta gente Pero bueno Vamos a recuperarnos un poco A gastar un poco El manpower que tenemos Mis baseros que hagan O sea mis aliados Perdón Que hagan lo que Lo que consideren oportuno Mientras ¿Cómo va la federación? Treinta Bueno poco a poco ¿No? Poco a poco Supongo A ver si podemos meter a alguien Supongo que un vasallo Este por ejemplo Cultura yuchi No es cultura aceptada Tú por ejemplo Eres Yamasi Que tampoco es aceptado Y estos son Krik Tampoco son aceptados Claro es que Pensándolo tío Nos rentaría un montonazo tío En plan Ya en un vasallo Tío Hace un vasallo Solo por ver que pasa Mira están pegando por ahí Vale creo que van a sediar aquí A Chiaya Creo que gira un poco Que hacen Sobre todo por Tener en cuenta A mis aliados Mira aquí justo Han migrado Y me tengo que ir Vale me da cosa también Que haya algún tipo De paz blanca Entonces habría que intentar Echar a alguien Alguien cuanto antes A los Chisca Estos por ejemplo La tengo que volver A mi territorio primero No sé dónde van Estos tíos La verdad tengo que matar a alguien O perder prestigio Voy a perder el poder administrativo Me parece Lo que menos valor tiene Vamos a pelear aquí con estos Por debilitarles Mierda Bueno nice Nice esto Muy nice Vale estamos casi sin manpower Vamos aquí rápidamente Eh ya digo Lo de los Lo de los edificios De momento No lo voy a pillar De momento Pero si aquí Hasta pillar las ideas tribales ¿No? Es como un poco absurdo Quiero decir Las ideas indígenas Que lo pillas En la text 5 No estarán ya llegando Los europeos En la text 5 Pero no se me ocurre Muy bien como Sacar antes Nada ¿Sabes? Bueno aquí ya veremos Que ponemos seguramente La capacidad de la infantería Los tíos Tener buenas tropas Mira estamos asediándolo todo Oye pues de lujo ¿No? Ha sido bastante de locos esto Vale se nos ha muerto El gobernante Ya tenemos un gobernante Decentivo Que es Tiene disciplina Entonces En la religión Puedo poner aquí De antepasado Este tío Que como tenía Menos coste tecnológico 400 de diplo Su puta madre Pero si O sea es permanente Su puta madre Vale Pues así funciona Introducir ritos iniciáticos A ver si quiero subir la estabilidad Al menos un punto Vale estoy Quedándome sin manpower Podríamos venir a pelear aquí Pelear de jugador general Realmente Pero bueno Estamos bien Mira capacidad de asedio Perfecto Vale Que levanten ese asedio Perfecto Y chisapi Que está más o menos libre ¿A qué podemos quitar tío? Tengo curiosidad Entiendo que si pillamos Toda la Tierra tribal Eso en algún momento Será nuestro Porque sé que están Las reformas de la Federación y tal Si el tema es que Hemos bajado muchísimo Ahora estamos subiendo ¿No? Que está de puta madre Mierda Vale Dime que podemos Terminar ya esta guerra Vale Reparaciones Dinero Y que rompa Relaciones Y estos son los De casista Que los podemos Echar también Mierda Vale Pues lo mismo Reparaciones Hombre Vasallo No creo Podamos nunca Hacer eso Saquearle Reparaciones Y dinero Vale Evitamos que nos mate Súper de puta madre Tío Vale A ver si podemos Abasallar a este A ver qué pasa tío Aunque creo que no nos renta Uff Paso Paso Para ese tío De gobernante Es una puta mierda O sea si lo pongo De vasallo Será parte De la federación Ahora lo veremos Chicos Vale Si puedo ponerlo De vasallo Que no lo sé No se puede combinar Con el conflicto Fronterizo Humillar Hombre A ver Quiero que os las queden Prestigio Me la puedo quitar Esta tierra tribal Esto nos da un poquito De prestigio Expansión agresiva Y nos cuesta Administrativo Y todo O sea es como pillado Un territorio Un poco Y ya está ¿Al Tama No existe Después de la guerra? What? Si existe No lo estoy conquistando Su actual territorio ¿Cómo que no existe Después de la guerra? No me deja pedirle Nada más Al Tama No existe Después de la guerra Entonces si que existe Ok Un poco extraño Eso Ok Ok No sé No entiendo Vale Pues teóricamente Todo esto Es nuestro territorio ¿No? Entonces Si se entra Si entra uno aquí Bonk Vale Entonces Historia Podemos elegir entre Menos coste Añadir tierras tribales Modificador mensual Del progreso De la reforma Para que esto salga antes O Más capacidad de combate De la infantería Prefiero la capacidad De combate De la infantería Tío En plan Vamos Mono terrorista Vale Entonces el tema Es que queremos conquistar A alguien Y yo ahora Probablemente sería Lo más viable Le podemos atacar En el 79 años Quizás mucho No lo sé Todo esto es mío ¿No? Que de puta madre Pero eso de que Dejan de existir Realmente Si no dejan de existir Es extraño Claro Porque yo ahora Quiero colonizar esto ¿No? Bueno Esto está con muchísimo Vamos hacia el norte Aquí podríamos Añadir tierras ¿No? O sea Esto no lo tiene nadie Creo A pojados O watans Whatever Vale Me gustaría seguir cerca De aquí No podemos migrar Porque tenemos 3 Wow Ok Vale Vamos Aquí por ejemplo Producimos suministros Novales No sé si renta Apurar más Voy a ver si podemos Traer a alguien La aceleración No Bueno Esto tiene más sentido Que el otro día Que ha afectado a todo el mundo Lo dejamos por aquí chicos Gracias por llegar Nos vemos en el próximo capítulo Hasta luego